Cuando me despierto No sé cómo te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmada Bruno, tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde Yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca baby Ay, 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 me vuelvo loca mami Ay, 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 tú sabes que así te quiero Yo también Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Dame, dame, dame Con tu devoción Con tu devoción, baby Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Con tu devoción Con tu devoción Llevo en la corrupción A mi lado es lo que sueño Es lo que sueño, baby Ay, mi amor Tú eres mi amor Solo quiero sentir tu beso Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y dame, dame tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo formas de vivir Sin tu cara te gris a mi corazón Dale, dale, sube, sube Ay, 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 quiero tu boca, baby Ay, 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 me vuelvo loca, mami Ay, 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 ay Dale, reggaeton Sabes que ya sí te quiero Con tu devoción Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo a la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Rompiendo de nuevo 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 Trompiando lo nuevo